Música Tenemos un llamado y un mensaje a predicar Palabra poderosa que vidas puede transformar Es nuestro privilegio servir cumpliendo la misión Llevando esperanza a toda tribu y nación Toda tribu y nación Maranata, Maranata Ya muy pronto Jesús volverá Maranata, Maranata Ya muy pronto Jesús volverá Temer a Dios y darle la honra, gloria y honor Porque llegó la hora de su juicio de amor Es nuestro privilegio a todo el mundo Anunciar el Evangelio eterno Decir que Cristo volverá Que muy pronto volverá Maranata, Maranata Maranata, Maranata Ya muy pronto Jesús volverá Maranata, Maranata Ya muy pronto Jesús volverá Trabajando en unión Anunciando salvación La aurora llegará Y tu luz alumbrará Tu palabra es alimento de promesa y cumplimiento La aurora llegará La aurora llegará Y tu luz alumbrará Trabajando en unión Anunciando salvación La aurora llegará Y tu luz alumbrará Tu palabra es alimento de promesa y cumplimiento La aurora llegará Y tu luz alumbrará Maranata, Maranata Maranata, Maranata Ya muy pronto Jesús volverá Maranata, Maranata ya muy pronto Jesús volverá Maranata, Maranata Maranata, Maranata Ya muy pronto Jesús volverá Maranata, Maranata Ya muy pronto Jesús volverá Gracias por ver el video